Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en premar que como puede ver en pantalla mercados planos que tenemos hasta el momento antes de recibir más datos de inflación y también datos de empleo, más que todo solicitudes de desempleo que se están esperando unas 224 mil también tenemos el PPI, índice del precio al productor crecimiento mensual de 0.3%, este es el subyacente que no incluye comida ni energía regular se espera un crecimiento de 0.2%, también tenemos a las 3 de la tarde declaraciones de Powell, presidente de la Reserva Federal luego a las 4.15 tenemos William, miembro de la Reserva Federal también dando sus opiniones, vamos a ver como se toma estos datos de inflación datos de empleo en mercado y declaraciones de Aaron Powell si puede decir algo diferente a lo que ya mencionó el día del anuncio del recorte de 0.25 en los tipos de interés vamos a ver como se lo toma el mercado, como reacciona todo esto barómetro antes de datos económicos lo tenemos así, el CPI el día de ayer salió a las estimaciones que muestra que la inflación subyacente se está quedando pegajosa y tuvimos un pequeño impulso en la inflación regular y eso eleva las probabilidades de un recorte de 0.25 por parte de la Reserva Federal para diciembre de 18 en un 85,3% y 14,7% se está quedando que la Reserva Federal no haga ningún movimiento para esa reunión es lo que el mercado está asumiendo en este momento las empresas que están presentando Ernest hoy a primera hora son la siguiente Disney, vamos a ver que nos dice Talent Energía Nuclear también tenemos a JD que ya lo presentó, lo presentó bien no son unos sueños espectaculares pero por lo menos está llenando las expectativas también tenemos Nice tenemos Advanced Aeropar Billy Billy también tenemos a NetEasy una compañía de videojuegos china vamos a ver los ojos puestos en Disney muchachos vamos a ver que nos dice Disney el día de hoy el SP500 en la gráfica lo tenemos así formación de rango, pauta plana 5.922 lo que nosotros estamos vigilando es un apoyo en la 20 o penetración hacia la 50 es lo que buscamos nosotros en este momento para el SP500 a pesar de la pausa esto continúa siendo alcista ok también tenemos acá el Nasdaq de la misma forma muchachos pausa en el movimiento normal después de la subida de las elecciones que tuvimos pauta plana rango 21.060 también tenemos el Dow Jones Dow Jones te lo pongo a continuación lo tenemos por acá en la zona de los 44.009 la misma gráfica tienen los 3 20 o 50 y los doble piso que te venimos hablando doble piso por ejemplo en el Dow Jones 41.672 es lo que buscamos ok pauta plana descanso en el movimiento esto no puede solo subir y subir tiene que descansar buscar liquidez para tratar de seguir subiendo el bit como lo tenemos a esta hora 14.13 tranquila la volatilidad el dólar que sigue estando muy fuerte 107 a esta hora el dólar nos movió esto muchachos ok vamos a ver si nos viene a dar la zona de los 107 que si sigue con este movimiento puede alcanzar nuevamente la zona de los 114 veremos veremos ok primero tiene que superar la zona de los 107 con 33 106 99 casi 107 ahí para el dólar está entre los 107 y 106 que se está moviendo en este momento muy fuerte muy fuerte venimos desde la zonita de los 100 y después de las elecciones ha agarrado fuerza el dólar contra todas las monedas allá afuera ok también tenemos acá al bono de 10 años 4.46 con un pequeño impulso pero se mantiene cerca de la zona de los 4.49 4.50 el de 2 años 4.29 este se mantiene un poco más estable por debajo de ISA 200 ok también revisamos a esta hora que ondas con BTC que está haciendo BTC lo tenemos ahí 91.033 ok muchos estaban operando el retroceso que estaba haciendo el día de ayer con la velita de indecisión que teníamos si tú eres uno de ellos gestión de riesgo porque BTC va a querer ir a buscar eso vamos a ver si lo logra antes que finalice el año si tú estás operando ahí con cuidado con gestión de riesgo con gestión de riesgo cualquier retroceso significativo a la 20 por debajo de la 20 es lo que estamos buscando que no se nos olvide ok también tenemos a Ethereum 3.188 estamos buscando la 200 si tú estás operando 3.190 o yo operaste 3.137 brother y algún movimiento entre los 3.500 la zona de los 3.440 sacando ganancias y a largo plazo simplemente seguimos acompañando también tenemos a Dogecoin acompañas o sacas ganancias en todas las criptos que están así sobre extensión acompañamos o sacamos ganancias ok lo mismo descansando Sol también sacaste ganancias a partir de los 2.24 pero seguís con el movimiento todos aquellos que vienen con Sol desde los 20 22 recuerda que esto tocó los 8 dólares 9 dólares 10 dólares que muchos exchanges las sacaron recuerdas y brother has hecho muy buena plata has hecho muy buena plata buenísimo brother este proyecto siempre lo hemos mencionado nosotros que nos gusta mucho desde que estábamos acá bajito y que íbamos acumulando poco a poco y ahí lo tienes el resultado esperar la paciencia te está pagando y muy bien y esto que estas criptomonedas son un poquito complicadas porque recuerda que de que Luna tronó el ecosistema se volvió más volátil que cualquier cosa se puede ir a 0 te acuerdas de Luna que iba subiendo con mucha fuerza y desapareció tenemos a Matic en la zona de los 0.37 no sé si te gusta 0.37 apoyó en ese cruce para ir a la 200 a sacar ganancia o buscas nuevamente la zona de los 0.28 XRP también al fin despertó esto muchachos al fin despertó doble techo saca ganancia a partir de los 0.72 si vienes desde los 0.49 o estas zonitas acá de los 0.40 a 0.42 sacando ganancia ok en XRP al fin despertó esta cripto también tenemos DOT en la zona de los 0.502 ya sacaste a la 200 entonces buscamos oportunidades en la zona de los 3.82 ahí estaríamos buscando oportunidades AP también ya sacaste ganancia aquí sacaste en la zona de los 0.23 porque esto subió mucho porque estaba anunciando que iba a agregar más criptos y también que se pueden o se van a poder operar acciones vamos a poder comprar acciones también a través de la aplicación vamos a ver si esto es cierto ok pero todos aquellos que vienen desde la zona de los 0.7 aquí se había operado la zona de los 0.5 5.38 en su momento que ya sacaste ganancia en la zona de los 0.15 pero si no lo habías hecho brother acá en la zona de los 0.22 sacaste también muy buena ganancia ahí hoy nos movemos muchachos hacia las acciones vamos a comenzar con las acciones que están o van a presentar Ernest Disney que onda después seguimos con las noticias tenemos Disney en la zona de los 0.104 ya estamos dentro de Disney estás pegadito a la 20 viene desde la zona de los 87 de las zonas 84 acá lo que estamos esperando son los resultados ok vamos a ver que nos dice Disney cuántos suscriptores sumó recordemos que ya no está mencionando tanto los suscriptores ok porque esto también estaba afectando Netflix y ellos se han fijado que Netflix no está mencionando lo de los suscriptores entonces dice hicimos esto y punto y esto les está gustando los inversores porque mencionaron la palabra ahorita cuántos suscriptores agregamos o dejamos de agregar estaban viendo que las acciones se venían en picadas y sumaban menos ok estamos viendo una subida de esta hora de 1.53 esperando que lo haga muy bien te voy a poner acá que es lo que están esperando los analistas y esto es lo que están esperando los analistas para Disney beneficio por acción 1.10 también en las ventas 22.450 millones es lo que se espera quien más está presentando Billy Billy no lo está haciendo muy bien a esta hora y tenemos un retroceso de 6% tocando los 20 donde nos gustaría Billy Billy en la zona de los 15.05 pegadito a la 200 si te gusta o la 110 17.58 para Billy Billy los quedamos ahí en China porque JD también está presentando JD la tenemos a los 34 con 34 también vamos a ir a buscar la 110 o la 200 si te gusta o ahí donde está a partir los 34 34 este está presentando beneficios por acción 1.24 supera por 20 centavos los ingresos 37.1 mil millón superados por 1.02 mil millones pero la guía no está convenciendo mucho y esto hace caer a JD un 3.81 te gusta la zona de los 34 o buscamos sonita es un gap que tenemos ahí vamos a ver si no tocar la parte baja 33.89 tenemos otro gap a calcista que nos dejó en su momento 32.03 a la zona de los 29.96 que sería pegadito a los 200 una zona interesante si China continúa retrocediendo más vamos a tener muy buenas oportunidades nuevamente con mucha paciencia ok aquí lo que vamos a esperar son anuncios de estímulos de China que es lo que ha movido estas acciones ok porque tienen mucha presión también tenemos a otra ok a de China también videojuegos tenemos tenemos ahí en la zona de los 79 si alguien viene a la zona de los 20 o 50 sacando ganancias cielo redondeado movimiento bajista tendencia bajista con mucho cuidado zona de los 66 zona de doble piso a partir de los 50 también vigilando si presenta bien a la 50 o la 110 ok también capaz de sacar ganancias a los 87 tendría que ser muy buenos para que los venga a tocar ok vamos a ver que nos dice esta empresa déjame ver si ya tenemos estos números porque está reaccionando positivo 3,61 ya los tenemos acá net easy presenta beneficio por acción 1,66 no alcanzado por 5 centavos los ingresos 3,76 mil millones que está saliendo también en línea con los analistas los ingresos están cayendo un 3,9% hasta 3,730 millones de dólares pero la acción mira subiendo en este momento subiendo panic easy cuidado porque esto sigue siendo bajista sigue siendo bajista quien más está presentando muchachos está presentando Talens compañía de energía nuclear 209 si presenta bien seguís acompañando alcista muy alcista esta empresa recuerda que es la que está trabajando la que quiere trabajar con Amazon también tenemos nice presentando vamos a ver que nos dice nice el día de hoy la tenemos por acá ya la 200 aquí saca ganancia si tú vienes de la zona de los 164 la zona de los 152 acá pasas por caja brother en la 200 aquí no te dejas quitar lo que el mequeda te está dando por si las moscas por si lo falla y te van a tocar la 20 o la 50 y dejamos el resto por si presenta bien y vamos a buscar la zona de los 215 zona de los 222 también va a estar presentando advance vamos a ver que nos dice advance los últimos sonidos para advance no fueron tan buenos ok tenemos ahí los 40 si tú vienes de los 35 los 40 si está demasiado cargado también nos descargamos un poco siempre y cuando tú así lo decidas o operamos los números no hacemos nada sino que esperamos que salgan los resultados si cae seguimos acumulando más si te gusta o si lo hace bien pues sacamos ganancia sacamos profit también podemos hacer esto ok estas son las empresas que aún están presentándoles el día de hoy también tenemos a esta otra no sé si alguno de ustedes la tiene ok la tenemos acá intuitive machine en la zona de los 12 con 42 igual si tú vienes de la zona de los 3 con 50 en la zona de los 2 20 2 30 acá en doble techo lo que hacemos es sacar ganancia sacar profit es lo que estamos haciendo ok tenemos Cisco que ayer presentó earning Cisco y no la hizo muy bien y la tenemos ahí a partir de los 56 con 75 teníamos acá ok Cisco anuncia un cuarto trimestre consecutivo de ingresos en descenso no estaba alcanzando las estimaciones y vemos esa caída como oportunidad la 20 si a ti te gusta mira a mi me gustaría un poquito más abajo Cisco si a ti te gusta ahí pues ahí la tenemos 56 y no buscamos la zona de los 54 pero si tú vienes de Cisco desde los 45 la zona de los 44 que son zonas que estábamos vigilando brother aquí lo que haces es pasas por caja antes de los 6 a partir los 59 si te gusta los 56 pues ahí está a continuación a mí me gustaría un poquito más hacia abajo una zona que me gustaría operar también revisamos Oclo que Oclo presenta mañana ok y vamos a ver como lo hace otra compañía de energía nuclear que ha subido y mucho 2349 si nosotros venimos de los 5 si nosotros venimos de los 7 acá ya sacamos algo de ganancia o simplemente si vamos a largo plazo seguimos acompañando es lo que estamos haciendo acompañar revisamos oro GLD que onda con el oro pues se sigue tumbando el oro muchachos lo estás viendo ahí a la zona de los 235 235 te habíamos dicho la antier ok que estábamos revisando el precio del oro que esta zona este bloque que estamos viendo acá puede ser interesante en los 233 la zona de los 228 porque el oro está retrocediendo Alex ya te lo explicamos también ese día muchachos con el triunfo de los republicanos el mercado se le está quitando el miedo sobre cualquier problema macroeconómico que tengamos afuera llames inflación depresión económica lo que sea el miedo se está acabando y es lo que estamos viendo ya muchos ya no se quieren proteger en el oro ya muchos están entrando a las criptos ya muchos están entrando a las acciones en general y sobre todo a las acciones de más riesgo ahí se está yendo la plata por eso vemos que el oro empieza a caer y fuerte ok lo teníamos a partir de los 257 ya lo llevamos a los 235 si seguimos así brother cualquier movimiento entre la 200 221 y la zona de los 210 va a ser oportunidad para oro nosotros pensando a largo plazo si a ti te gusta oro ok o en esta zona hay que vigilar como llega la vela a la 110 y también la parte baja de esos 28 hay que estar vigilando esta zonita este bloque aquí que es interesante ese pequeño rango que hizo el oro ahí si nos llevamos esa zona nos vamos de un solo a la 200 vigilamos la 200 como llega el precio si llega abordas vamos buscando esta otra zonita ok aquí te lo mencionamos en su momento que era una zona que estábamos vigilando la 50 y también la zona de los 240 te dije nosotros no vamos a operar oro ahí ni ahí donde está a los 235 oro me gustaría un poco más abajo esta zona agarrarlo que va a llegar es otra cosa si no brother aquí ya sacaste ganancia sacaste ganancia siempre hemos dicho con activos financieros que tocan precios que jamás en historia habían tocado nosotros sacamos ganancia sacamos profit ok todo aquel que operó esa 20 todos los movimientos que hiciste a la 20 sacando ganancia sacando ganancia ok no nos podemos quedar de brazos cruzados porque mira donde lo tenemos que el oro sigue siendo buen refugio de valor si buenísimo ok pero cuidado hasta donde nos venga a llegar porque hay mucha euforia mucho fomo en el mercado y es lo que esté siendo que mucha plata salga de acá y se vaya para otros activos financieros llámese bitcoin llámese altcoins llámese acciones regulares o acciones volátiles allá afuera ok por eso estamos viendo que el oro sigue tronando que está llegando a unos puntos interesantes si está llegando a unos puntos interesantes pero vamos a ir con cuidado siempre ok con mucho cuidado también quiero revisar american water muchachos vamos a ver american como se está moviendo pegadito a la 200 130 bloque interesante 125 la semanal vamos a ver hay que seguirla de cerca porque esta caída así ya ya la hemos visto anteriormente así que vamos a ir con cuidado movimientos bajistas cruces bajistas que puedan ocurrir que estamos en una compresión vamos a ver que salga esa compresión si sale hacia abajo vamos a ir a buscar la zona de los 125 la zona de los 122 y vigilando ok la vela como está cayendo vigilando el movimiento la fuerza volumen se está acompañando que es muy importante si no nos vamos al doble suelo a la zona de los 112 111 y a su hermana también vamos a estar vigilando que es AWR para este es AWK tenemos a Gripal también Gripal ya se operó Gripal todo dentro de esta zona que tenemos sombreada fue oportunidad para nosotros ok esto se nos movió muchachos esto estaba acá ok en la zonita de doble suelo comenzando en los 96 si alguien hizo ese movimiento sacando ganancias sacando profit ok si alguien lo hizo y aprovecha ese movimiento que la veíamos interesante esta zona a largo plazo para esta ok muchas acciones como hash pero también que se operó en muy buena zona esta acá lo que estás haciendo lo que hiciste a partir de los 73 fue sacar ganancias tenemos 62 con 79 pegadito a la 200 vean cómo se comporta la 200 si perdemos la 200 en la zona de los 55 también largo plazo down esta estaba en el Dow Jones desde que sacó el Dow Jones muchachos he ido en picada 44 99 99 si te gusta si no buscamos ok doble suelo a partir de los 38 si estás operando ahí siempre con cuidado con gestión de riesgo que no se nos olvide ok pasamos a revisar también cómo lo están haciendo a esta hora muchachos que estábamos revisando el otro día a esta otra que comienza a darnos un pequeño movimiento de oportunidad 68 ya quedamos atrás tenemos 65 se llevó este doble suelo esto es precio de 2020 en plena enfermedad se la llevó brother si te gusta esto uff aquí puede decir alguien mira tiene un hombro cabeza hombro fa este grande acá entonces esto nos va a llevar hacia el inframundo la zona de los 10 dólares 5 dólares ok porque muchos podrían estar pensando esto mira esto tiene un hombro cabeza un hombro otro hombro y acá ok esto lo medís desde la punta alta hasta el cuello entonces eso lo medís hacia abajo porque es una figura chartista bajista entonces lo lanza muy abajo hay que seguirla de cerca ok hay que seguir de cerca esto no sé si te está gustando hay que seguirla ok seguirla por ahora no estamos haciendo nada por ahora no se está haciendo nada en esto a menos que tú te quieras ahí lanzar una monedita al aire tenemos a roblox la zona de los 53 y también tenemos a qsr buscando la zona para qsr que puede estar en los 65 o 66 largo plazo rivian ya te lanzamos la noticia el día de ayer porque rivian estaba subiendo 12.95 y venimos de los 9 ya sacaste algo de ganancia a las 110 ok pegadito a las 110 revisamos también energía oxy que presentó ernest también esta semana la tenemos a los 51 sigue siendo bajista oxy spotify lo hizo muy bien hay que sacar ganancia ahí tractox supply la buscamos a la 200 también tenemos a tyson food que lo hizo muy bien aquellos que operaron a 200 sacaste ganancia sacaste profit waste management también que lo sigue haciendo muy bien esta compañía lo hace interesante si estamos o no estamos en regresión porque es un servicio que se necesita siempre allá afuera muchachos recolectoras de basura también tenemos sony la zona de la 200 vigilando que ya operaste aquí sacaste ganancia a partir de los 20 dólares también tenemos shopify que lo hizo espectacular en los 115 seguía acompañando sacaste ganancia también tenemos a papa johns que papa johns si viene de la zona de los 40 en los 60 sacaste ganancia vamos a ver mira entrando a nuestro territorio nuevamente 110 a partir de los 48 palo alto seguimos acompañando palo alto también tenemos acá oraco seguía sacando ganancia sacando profit ok hay muchas empresas que nos están dando la oportunidad por lo menos para sacar ganancia sacar algo de profit ok y dejar el resto por si continúa el movimiento si te gusta y es grande la empresa si es un penestop que le pegaste muy bien simplemente seguimos sacando ganancia ahí podemos sacar completamente la posición no nos vamos a exponer demasiado google 180 se mantiene 180 a menos que vayas a largo plazo 180 139 si no buscamos la 20 o la 50 amazon continúa la subida 215 acompañamos apple entre la zona de los 120 y la zona de la 200 meta si te gusta la 20 ahí la tienes si no buscamos la 200 a partir de los 507 110 525 aproximadamente tesla 329 por ahora nada a menos que a ti te guste esos 329 tenemos también a microsoft en zona de oportunidad si es muy largo plazo si no buscamos sonita entre los 405 400 por debajo los 400 dólares nvidia 20 o 50 y esta presenta la próxima semana presenta earnings nvidia vamos a ver que nos dice tenemos adobe que ya está dentro ok acompañando amd buscando 130 132 a menos que tú operaste el día de ayer 139 a la 200 161 saca ganancia tsm en la zona de los 188 pegadito a la 50 continuación si te gusta o vamos a la 200 que es lo que es la zona que a mí me gusta es la 200 por debajo la 200 con paciencia vamos a esperar esto asml subiendo un poco un 3% son las 673 toda esta zona que ha estado acá siempre tenemos mencionado oportunidad teníamos noticias para esta que la tenemos por acá asml mantiene una perspectiva optimista para 2030 sobre la demanda que impulsa la inteligencia artificial o impulsada por la inteligencia artificial es lo que tenemos para esta como noticia ok es que hay mucha demanda en inteligencia artificial recordemos que ya hay competencia para la empresa pero aún sigue siendo la número uno de la que vende las maquinarias para elaborar los semiconductores ok es una empresa interesante porque hay mucha demanda de inteligencia artificial recuerda que la inteligencia artificial va a seguir zumbando con mucha fuerza 2025 vamos a seguir escuchando más sobre inteligencia artificial sobre las empresas que siguen presentando productos o servicios que utilizan la inteligencia artificial esto lo vas a seguir escuchando esto está apenas en pañales que nuevos servicios vienen en salud educación etc ok es lo que vamos a seguir escuchando para 2025 y nosotros debemos estar dentro de las empresas fuertes allá afuera y todas aquellas de software y una de ellas es Microsoft que nadie la está volteando a ver en estos momentos todos vamos con Tesla todos vamos con NVIDIA con las criptomonedas y están dejando de lado a una empresa que es muy buena que es Microsoft y cualquier retroceso ahí también significa oportunidad o ahí donde está siempre con cuidado cuestión de riesgo tenemos ahí a Intel en los 25 con 10 y 6 sonita de los 22 con 59 pegadito la 20 que te la dio el día de ayer también tenemos Qual con 160 no sé si hay como pero es 260 en la zona de los 181 sacando ganancias o buscamos la zona de los 150 Brackon 173 pegado a las 50 alcista continuación de movimiento puede ser o si no que somos un poquito más conservadores pues vamos a la 200 ¿cómo es la 200? Análogo device ahí la tienes en la 200 zona técnica ahí si a ti no te gusta la zona de la 200 entonces buscamos la zona de los 198 esta otra zona de acá a partir de los 181 para Análogo device tenemos a Micron Technology también pegadito a las 50 continuación si quieres hacernos el conservador entonces vamos al doble suelo a partir de los 82 con 76 Texas Instrument por ahora nada en Anba por ahora nada en Unum por ahora nada en JKS no sé si te gusta eso 21 16 o buscamos la zona también que puede ir comenzando en los 17 a la zona de los 15 entonces sigue siendo bajista así que vamos con mucho cuidado ok Airbnb buscando 50 los 129 130 si te gusta vigilando la vela con qué fuerza viene o nos vamos a los 114 pegadito a los 114 Netflix seguir sacando ganancia ahí eso simplemente seguimos acompañando lo mismo que CRM lo mismo que en Aurodes donde buscamos oportunidades buscamos oportunidades en Boeing y ahí la tenemos en la zona de los 139 141 zona de operación CVS también en zona de operación zona de reacción si queremos si no pasamos página Cigna recuerda Cigna se operó todo acá aquí saca ganancia a partir de los 3 con 41 ya que estamos ahí revisamos esta otra que se sigue tumbando muchachos CNC 58 ok si seguimos así venimos a tocar esto los 53 si tú ya estás operando ahí o ya existe un movimiento el próximo voy para acá no vamos a hacer nada ahí si esto venga a tocar los 51 los 49 acá vamos a buscar ya a partir de los 44 la zona de los 41 40 esa va a ser nuestra próxima jugada en CNC lo mismo que estás haciendo en esta si estás operando si alguien está operando esto porque aquí vamos en caída libre ok caída libre que si tú dices mira yo la voy a esperar en el fondo yo la espero los 48 pues esperemos ahí ok que es el fondo 2020 si tú estás operando estos 74 con mucho cuidado siempre muchísimo cuidado Novo Nordisk otra con cuidado 106 ya 106 zona a vigilar mira no sé si te gusta ahí donde está entrando en ese territorio ok zona también de interés los 102 por debajo de los 100 la zona de los 94 o todo dentro de acá porque estamos muy por encima del fair value en este momento fair value para esta déjame y te lo busco para Novo Nordisk la tenemos a los 86 86 la tenemos a los 106 así que complicado Coca-Cola que onda Coca-Cola a la 200 ahí a la 200 penetración a la 200 a partir de los 63 si te gusta operamos a 10 si no buscamos los 60 que también se están aislando los 60 la zona de los 57 si hacemos un movimiento ahí tú no vas a hacer nada a los 60 ni vas a hacer nada a los 57 a menos que tú quieras ir incrementando la posición yo lo esperaría acá para hacer otro movimiento en la zona de los 51 o la zona de los 49 ahí lo estaría haciendo yo en Coca-Cola ok hay que dejarle espacio de caída muchachos por eso decíamos acá no se opera arriba ahí se saca ganancia ok se saca ganancia tenemos Lucy en los 2.24 moneda al aire lo mismo que Rivian es lo que estamos haciendo monedita al aire muchachos Enfas Energy que onda con Enfas Energy Enfas Energy todo lo que es energía solar está así en picada no sé si te gustan los 60 los 59 que te dio si quieres abarcar todo el sector entonces lo vamos con el ITF con TAM ahí abarcas todo entre los 34 bajista bajista se ven interesantes todas estas se ven interesantes si alguien está operando esto con mucho cuidado con mucho cuidado siempre mercados emergentes 43 vamos a ver cómo se comporta la 200 entre los 42 si se lleva la 200 entonces buscamos entre la zona de los 39 ahí la vamos a estar buscando déjame revisar AVI también cómo se ha movido la seguimos teniendo a partir de los 170 tenés AVI en la 50 penetración en la 50 si alguien operó la 200 o esta zona por debajo la 200 próximo movimiento va a ir en la zona de los 150 151 ahí la buscamos ok esto cayó porque uno de sus medicamentos no dio los resultados que se estaban esperando por eso la tenemos ahí abajito ok y así se mueve la biotecnología a base de noticias de sus medicamentos también tenemos a Ángel que es otra que ha caído con fuerza ha respetado por ahora la parte alta de ese gap pero cuidado que te la puede penetrar y quererlo rellenar y venir a buscar la parte baja de los 275 otra con cuidado si estás operando esto también con mucho cuidado muchachos ok déjame revisar pegar también acá a Disney otra barrida tenemos en la zona de los 103 refrescamos página y no tenemos nada de Disney por ahora en los Cernes ok si los presenta bien seguimos acompañando si los presenta mal seguimos buscando oportunidades porque recuerda que sigue siendo Disney una empresa muy fuerte allá afuera pues no tenemos nada muchachos de Disney ok no tenemos nada vamos a repasar las noticias y pasamos a despedirnos el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años sube ligeramente mientras los inversores esperan datos económicos y los discursos de la Fed discursos de Powell William hoy ok que te vuelvo a poner acá el calendario y los datos económicos cuáles son datos de desempleo o sea solicitudes de desempleo 224 mil también estamos esperando los datos del índice al productor y también declaraciones de Powell que viene a las 3 de la tarde ok a las 3 de la tarde también tenemos acá muchachos ya te revisamos lo que se está esperando de Disney también tenemos por acá la ganancia del tercer trimestre de Fodcom se disparan por la demanda de servidores de inteligencia artificial y ve 2025 como el año de la inteligencia artificial más demanda sabes con quien trabaja esto no trabaja con Apple ok más demanda de inteligencia artificial por eso te vengo mencionando 2025 va a ser un año que va a seguir sonando muy fuerte la inteligencia artificial muchas empresas siguen quemando muchísimo capital ok en infraestructura de inteligencia artificial tenemos ahí también que Amazon lanza una tienda para hacer competencia a Timo y Chain vendiendo artículos por menos de 20 dólares vamos a ver cómo le va a Amazon poniendo este nuevo sector ok artículos por menos de 20 dólares también tenemos acá que Exxon despidirá casi 400 empleados de Pioneer en Texas en 2000 o lo va a ir despidiendo hasta 2026 ayer vimos eso también en AMD que va a despedir por lo menos unos mil empleados ya teníamos la ganancia de JD que estaba mencionando lo de ASML eran o son las noticias más interesantes que tenemos hasta el momento muchachos que están relacionadas con la bolsa tenemos también acá en pantalla así te dejamos los principales índices los futuros de nuestras acciones Dow Jones apenas con una ganancia 0.7% 0.3% para el SP500 plano el Nasdaq petróleo 68 dólares por valer y el bono de 10 años 4.45 esta es la noticia que te estábamos mencionando ok de AMD que por lo menos va a despedir a mil empleados ok esta noticia te lanzamos también ayer en el video del cierre hay que estar vigilando BTC muchachos hay que estar vigilando el SP500 como se comporta Disney después de los Sony vamos a ver como reacciona datos económicos también que puede mover el mercado en general los datos de inflación de creaciones de power y hay que estar pendiente de BTC que movimiento nos puede hacer BTC el día de hoy si va a buscar esa zona de los 95 porque vamos a ir poco a poco ok vamos poco a poco no hay que acelerarnos que vamos a llegar a los 100 minutos hemos tocado la zona de los 93 vamos a los 95 luego así sucesivamente llegando a los 100.000 pero target para sacar ganancias ya te lo dio hace muy buen rato si es traer lo que estás haciendo si es holding simplemente seguimos acompañando que tengas un espectacular fuego que todo te salga como lo tengas planificado y que Diosito te bendiga a ti y a tu familia donde quiera que estén hasta la próxima bye bye gracias por la confianza gracias por estar siempre al pie del cañón gracias por ver el video gracias por ver el video